Música Bueno señores, aquí ya están acabando ya la trampa jerezana ya, la trampa española con el toque de yacer, todo de aluminio y de fiberglass, cogida con remache Ah y esta tiene bandeja, esta tiene una bandeja abajo ahí, que los palomas cuando defecan se va para abajo y tiene un piso de malla adentro Sánchez Al musiquismo Comproces Coño le repite la puntería No No, no abrita Dale Bárbaro Se le pone la botellita y aquí tenemos la parte de atrás, se engancha por dentro, lleva un comedero acrílico no? eso se engancha adentro ahí, se engancha adentro, que te quede el palomo comiendo y no te gusta comer, no te gusta nada y aquí tenemos el palomo, entonces ya está listo, 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 Gracias.